Buenos días. Iniciamos la rueda de prensa del 8 de mayo. Estamos en la octava semana de confinamiento. Como ustedes saben, estamos en el día 54 desde la declaración del estado de alarma. Hoy quiero enviar mi agradecimiento a todos los ciudadanos y a todos los profesionales que apoyan y entienden el objetivo que hemos tenido desde esta consejería, que es la prudencia. Sabemos que es el mayor valor que podemos tener en estos momentos. Sabemos que todavía la pandemia está circulando, que tenemos el coronavirus entre nosotros y, evidentemente, ser prudentes es la clave fundamental para limitar los contagios lo más posible. Por lo tanto, a todas aquellas personas, esos ciudadanos que nos escriben y nos dicen gracias por la prudencia, no queremos seguir confinados, pero entendemos que es mejor estar durante un tiempo así para luego liberarnos lo antes posible y poder normalizar lo mejor posible nuestra vida. Los casos confirmados en España son 222.857 por PCR, 26.299 fallecidos. El número de casos en Castilla y León tenemos 22.926 casos totales, de ellos 17.716 confirmados por PCR y nuevos confirmados por PCR en las últimas 24 horas, 91 casos. Ayer fueron 105, el miércoles 90 y el martes 98. ¿Esto qué indica? Indica que nos cuesta, nos cuesta bajar esa nueva incidencia. Seguimos teniendo casos todos los días. ¿Cómo se distribuye esto? En Ávila hemos tenido en total 1.543 casos por PCR, 8 nuevos en las últimas 24 horas, Burgos 1.894, 12 nuevos en las últimas 24 horas, León 2.546, 6 nuevos, Valencia 890, 4 nuevos, Salamanca 2.741, Salamanca 9 nuevos, Segovia 2.372, 4 nuevos, Soria 1.205, 5 nuevos, Valladolid 3.882, 41 nuevos y Zamora 543, 2 nuevos. Como ustedes saben, dado que lo repito todos los días, la enfermedad por COVID es una enfermedad de declaración obligatoria, urgente, por lo cual nuestros médicos de familia en atención primaria registran de manera cotidiana, registran no solamente los casos confirmados, sino las sospechas de los casos, los leves, los moderados y los graves. Entonces, esto nos lleva a que este sistema de registro lleva confirmados, registrados, 60.413 casos totales. En activo tenemos 35.046 casos. Seguimos declarando casos. Si es verdad que cada vez estos casos que declaremos tendrán que ser cada vez con mayor frecuencia confirmados a través de las PCR. Hemos tenido 762 casos de ayer a hoy, 950 el jueves, el miércoles 708 y el martes 838. Esto vuelve a indicar lo mismo que lo que acabo de decir. Tenemos todavía mucho coronavirus circulando entre nosotros. Si bien es cierto, la ocupación media de las camas en nuestros hospitales es del 34% y la ocupación en las UCI extendidas es del 47%. Es decir, vamos normalizando nuestras UCI y estamos llegando ya a un número de camas de UCI muy similar a las UCI, al número de camas ocupadas exclusivamente por pacientes no COVID antes de la epidemia. Los casos hospitalizados en estos momentos hay 668 hospitalizados que suponen un 1,9% del total de casos. De ellos, 531 están en planta. Tenemos 55 pacientes menos COVID hospitalizados en nuestros hospitales. Los casos de UCI son 137 casos. En UCI, tres de ellos confirmados en las últimas 24 horas, suponen un 20,5% del total de hospitalizados. Tenemos tres pacientes menos que ayer en nuestras UCI. Fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas, nueve personas en nuestros hospitales. Tenemos un total de 1.885 personas fallecidas. Como todos los días, nuestras condolencias a todos los familiares de las personas fallecidas. Altas en las últimas 24 horas, 86 altas y en total ascienden a 7.317 altas. Las pruebas realizadas a día de hoy hemos alcanzado las 211.739 pruebas, de las cuales 101.679 son pruebas de PCR, de detección molecular, siendo positivas el 17,6% y 110.060 son test, siendo positivos el 6,6%. Recuerdo a los ciudadanos que seguimos necesitamos necesitando donaciones de sangre. Necesitamos los grupos A positivo, A negativo, B negativo, 0 negativo, AB positivo y AB negativo. Es importante, si queremos reincorporarnos poco a poco a nuestra actividad quirúrgica habitual, es importante contar con sangre, contar con las donaciones. Ayer, como ya les anuncié ayer por la mañana, por la tarde, por la tarde y noche, tuvimos una reunión bilateral de trabajo con el Ministerio de Sanidad para trabajar la propuesta desescalada que habíamos remitido desde la Junta de Castilla y León. La sintonía durante toda la reunión entre el Ministerio y los asistentes, tanto técnicos como altos cargos, fue absolutamente buena, fue excelente. En ambas partes coincidimos en la necesidad de que en esta nueva fase tiene que ser regido por un principio de prudencia y la cautela es un elemento vital. Durante la reunión intercambiamos impresiones, intercambiamos datos, intercambiamos tasas, intercambiamos tendencias, analizamos la situación epidemiológica y la situación sanitaria. Coincidieron con nosotros en que a día de hoy Castilla y León no tiene una provincia al completo que posea una situación epidemiológica favorable para pasar de fase al completo. Sin embargo, entendieron perfectamente el por qué lo estábamos haciendo, entendieron la extensión de esta comunidad autónoma, entendieron los problemas que hemos tenido, fundamentalmente por la cercanía al País Vasco, por un lado, o por la cercanía a Madrid que ha condicionado unas tasas de incidencia importantes los primeros días e entendieron que, bueno, teníamos mucha prisa nosotros en un inicio para que se hiciera una medida de alarma y desde el 9 de marzo lo estábamos pidiendo, pero también entendieron nuestra prudencia ahora. No podemos revertir esta situación porque no podemos volver a la casilla de salida. El tener una baja densidad de población y una gran dispersión, pues evidentemente no podemos olvidar que tenemos un territorio de 93.000 kilómetros cuadrados con una densidad de población muy baja, con una población envejecida, aislada, dispersa, que evidentemente no solamente tienen que tener ese aislamiento, sino si además se empeora por el confinamiento hace que nosotros hayamos tenido en cuenta estos aspectos. Coincidimos con el Ministerio de Sanidad que a medida que se vayan juntando zonas básicas de salud sin casos, pues terminaremos pudiendo llegar a la propuesta que ellos nos proponen, que es la totalidad de la provincia. Nos pidió una nueva valoración anoche y analizar si podíamos incorporar alguna zona básica más. Como evidentemente han pasado días, esto nos ha permitido hacer una reevaluación y una valoración por la cual pasan a fase 1 39 zonas básicas de salud. En un inicio habíamos valorado 26 zonas básicas de salud y por lo tanto tenemos 13 más de las inicialmente propuestas. Hemos de decir que el criterio que nosotros buscamos es que sean zonas básicas de salud que no hayan tenido casos en los últimos siete días, pero evidentemente tenemos que entender que aquellas zonas verdes que declaremos ahora, si hay nuevos casos y esos casos se pueden contener mediante la vigilancia epidemiológica, seguirán siendo verdes. Pero si se produce una transmisión comunitaria y empieza a haber muchos casos en una zona inicialmente verde, esto puede ser reversible. Lo que ayer comentamos con el Ministerio y que nos parecía importante es no esperar 15 días, sino que al menos cada siete días nosotros pudiéramos hacer propuestas para ir añadiendo enclaves, añadiendo zonas básicas de salud hasta poder confluir en una sola provincia. En Ávila tenemos tres zonas que son Munginco, Molventrán y San Pedro del Arroyo. En Burgos, 10. Sedano, Valle de Losa, Quintanar de la Sierra, Espinosa de los Monteros, Pampliega y Valle de Mena, Huerta del Rey, Melgar de Fernamental, Valle de Tobalina y Valle de Veldebazana. León 3, Truchas, Matallana de Torío y Riaño, Valencia 1, Torquemada, Salamanca 8, Robleda, Aldeada Vila, de la Ribera, Lumbrales y Miranda de Castañar, Calzada, Valdunciel, Cantalapiedra, Fuentes de Oñoro, Matilla, Caños, Segovia 1, Sepúlveda, Soria 1, San Pedro Manrique, Valladolid Este 2, Alaejos y Esquivillas de Esgueva, Valladolid Oeste 4, Mayorga de Campos, Mota del Marqués, Villafrechos, Villarón de Campos, Zamora 6, Alta Sanabria, Carvajales de Alba, Tábara, Santibáñez de Vidrial, Alcañices y Villalpando. Se caen únicamente corrales del vino de Zamora, que era una propuesta inicial que habíamos tenido, pero se han confirmado, han aparecido nuevos casos sospechosos que están pendientes de confirmar por PCR que han aparecido en el estudio de seroprevalencia y esto no quita para que en el próximo corte que hagamos que será en breve vuelva a incorporarse si está controlada la situación. Esto representa una población de 78.035 personas. Además, se nos comentó la posibilidad de que la próxima semana podíamos enviar una nueva propuesta, por lo tanto podremos seguir aumentando y añadiendo zonas básicas de salud con el fin de ir ampliando territorios que estén en la fase 1 según vayamos teniendo una evolución más favorable. Por lo que en algunas zonas que hoy mismo, este fin de semana, puedan llevar sin casos suficientes, la semana que viene pueden pasar perfectamente a fase 1. Todo esto permite que podamos llegar a las unidades geográficas que plantea el Ministerio, pero por un camino diferente y sobre todo con una premisa que es la prudencia, la vigilancia, el aislamiento si aparecen casos, el control epidemiológico de esos casos y de sus contactos. Recordar que evidentemente la clave fundamental es el comportamiento tanto de los ciudadanos y desde aquí también quiero agradecer el apoyo que tienen y que van a tener los alcaldes a la hora de controlar las salidas y las entradas de las zonas que pasen a fase 1. Es evidente que no hay comunicación con otras fases que estén en fase 0 ni desde luego comunicación interprovincial hasta que las fases vayan avanzando. Esto quiere decir que cuando se liberaliza una zona y pasa a fase 1, se la libera para estar en fase 1, pero a esa zona en concreto. Quiere decir que no puede haber salidas y entradas a esa zona básica de salud. El objetivo es, a partir de ahora, en esas zonas básicas de salud, hacer una vigilancia muy cercana desde un punto de vista epidemiológico, valorar si aparecen casos nuevos y esos casos nuevos qué son. Si son casos que podemos aislar, que podemos contener, pues evidentemente esa zona quedará en verde, pero si aparecen más casos y es una transmisión comunitaria, pues tendremos que volver a una fase inicial. Nuestros profesionales de atención primaria han sido durante toda la pandemia esenciales, pero en estos momentos son esenciales e imprescindibles, porque a todo paciente que en este momento sospechen que tiene una infección por COVID, tienen que atenderle, tienen que aislarle, hacerle la PCR de manera sistemática en las primeras 24 horas del establecimiento de esa sospecha. Por lo tanto, yo quiero pedir a todos mis compañeros y a todos los profesionales que abran un proceso clínico en Medora, deben de solicitar la PCR para confirmar ese caso, deben de recoger los datos precisos, deben de establecer la fecha de los primeros síntomas y deben de hacer un seguimiento epidemiológico a esa persona y a esos contactos. Se va a determinar por cada zona básica de salud a una persona responsable de la vigilancia epidemiológica y en el caso de aquellas zonas en las que haya o muchos casos o una extensión importante o, sobre todo, muchos pacientes, pues evidentemente se reforzará con profesionales teniendo en cuenta la fase en la que están y teniendo en cuenta el número de tarjetas que tienen. Quiero hacer un recordatorio sobre qué actividades podemos y no podemos hacer en estos momentos en toda la comunidad que estamos, básicamente toda la comunidad está en fase cero. Podemos practicar deporte desde las seis de la mañana hasta las diez de la mañana o entre las ocho de la tarde y las once de la noche. Aquí es importante recordar que las medidas de seguridad tienen que aumentar cuando hacemos deporte. Si nosotros estamos haciendo deporte y hay una persona delante de nosotros que está corriendo, si la carrera es al trote, tiene que mantener una distancia de cuatro o cinco metros. Si es una carrera fuerte o bici a media distancia, diez metros. Si es una bicicleta que se está haciendo una actividad muy intensa, quince o veinte metros. Lo importante es no ir a rebufo, no ir detrás justo de las personas que están haciendo deporte porque evidentemente nos puede llegar la emisión de esas gotitas de flujo que son las gotitas que transmiten el virus. Por lo tanto, tenemos que intentar, si vemos a alguien que está corriendo, ponernos en paralelo para que esa emisión no nos llegue directamente a nuestra cara y nos toquemos en algún momento y luego finalmente vaya nariz, boca y ojos. Aunque vayamos con mascarilla, esto lo tenemos que cuidar y el lavado de manos hay que tenerlo en cuenta. Aquellas personas que precisen de ayuda para desplazarse o sean mayores de 70 años podrán salir desde las 10 de la mañana a las 12 de la mañana o de las 7 a las 8 de la tarde. Estas franjas horarias, en principio, según las normas del Ministerio de Sanidad, no se aplican a municipios inferiores a 5.000 personas. Recordamos que los menores de 14 años pueden salir acompañados de un adulto durante una hora, un kilómetro máximo del domicilio y entre las 12 de la mañana y las 7 de la tarde. Un adulto puede acompañar a tres personas y tienen que mantener la distancia social con el resto de personas con las que se encuentren a lo largo de su paseo. Es decir, que si un niño de siete años ve a un compañero suyo, hay que intentar por todos los medios mantener la distancia social porque, evidentemente, la clave de que hagamos estas cosas y no haya repuntes es intentar mantener siempre la distancia social, mantener las medidas higiénicas es fundamental. En cuanto a visitar los huertos, se pueden visitar los huertos siempre que estén dentro del mismo municipio o fuera de nuestro municipio si es necesario recoger productos para nuestra alimentación. También pueden abrir ciertos negocios minoristas como peluquerías, ferreterías, etcétera, manteniendo siempre la clave fundamental que evita el contagio, que es mantener las medidas de seguridad y habiendo un cliente por profesional dentro de cada uno de los locales y siempre con cita previa. Las zonas básicas de salud que van a pasar a la fase 1, si el ministerio finalmente acepta esta última propuesta, podrán mantener reuniones de máximo de 10 personas, usar de forma compartida los vehículos privados para un conductor y un ocupante y podrán ir más si son convivientes, se autorizan velatorios y participación en comitivas de enterramiento pero con un límite superior de 15 personas e intentando siempre mantener la distancia social si es posible. Sobre lugares de culto se pueden abrir pero no superando un tercio del aforo que tenga ese lugar. La reapertura de comercio se podrán reabrir todos los establecimientos y locales que no superen los 400 metros cuadrados, se deberá tener un cliente por trabajador, limpiar dos veces al día el establecimiento, limpiar a diario los uniformes, no se podrán utilizar los aseos de los establecimientos, no se podrán reincorporar trabajadores positivos o que sea en cuarentena, el tiempo de estancia de los clientes será el estrictamente necesario y tener dispensadores de gel hidroalcohólico. En el caso de tiendas de ropa se debe higienizar las prendas que no se prueben y no se compren, se debe controlar el aforo en todo momento. En relación a bares y restaurantes se permite la reapertura pero con el 50% de las mesas y se permitirán terrazas con máximo de 10 personas por mesa y se puede dar servicio a domicilio. Recordamos que para pasar de fase incluso cuando lleguemos a la fase 3 no significa nunca, de ninguna de las maneras, mientras el coronavirus esté circulando, que no tengamos que aplicar las medidas. No podemos olvidar cuáles son las medidas de prevención y las medidas de protección. Debemos de seguir manteniendo las instancias de seguridad, debemos seguir manteniendo la higiene de las manos, lavarnos muy frecuentemente las manos y si no tenemos agua y jabón utilizar el gel hidroalcohólico y mantener también las medidas de higiene respiratoria, es decir, estornudar, toser en la flexura del codo. Seguimos aprendiendo todos los días del coronavirus. Las últimas evidencias nos están señalando que el coronavirus puede transmitirse en una fase en la que no haya todavía síntomas, en la fase previa de contagio, cuando estamos incubando y puede haber carga viral incluso en el inicio de los síntomas. Desciende de manera rápida en los días siguientes, pero tenemos que ser también muy cuidadosos y por eso nosotros hemos apoyado siempre la cuarentena social, pero en el momento que empezamos a salir hay que apoyar las medidas que hemos dicho de lavado de manos, de higiene respiratoria, de distancia social, pero también las mascarillas cuando creamos que no vamos a poder mantener bien esa distancia social. En esta nueva fase que entramos, al pasar de fase y mantenernos en la misma no se va a retroceder, va a ser una tarea de todos para intentar no retroceder de fases, adelantarnos, ser muy cuidadosos con todas estas medidas porque tenemos todos muchas ganas de llegar a la fase final, pero lo que está claro es que lo vamos a conseguir teniendo mucho cuidado. Si tenemos mucho cuidado, si evitamos las circunstancias de riesgo, seguramente lo vamos a conseguir. Entonces, más vale ser prudentes durante dos semanas más e intentar ir despacio. Es mucho mejor ir seguros. Evidentemente, si voy a meterme en un coche, pues tengo que garantizar que el coche lo tenga todo, lo tenga todo, frenos, la carrocería, lo tiene que tener todo para poder incorporarme a hacer cosas. Si falla algo, si no hago algo bien, pues evidentemente tendremos problemas. Por lo tanto, cuidemos mucho esto. No queremos volver a la casilla de salida, no queremos volver a tener que cuarentenar y decir todos en nuestras casas por qué, y esto depende de todos nosotros. No hay medidas distintas. Mientras no haya vacunas, mientras no haya tratamientos específicos, más que la medida de seguridad que tenemos que tener todos. Las medidas que son medidas de higiene las tenemos que seguir manteniendo. Tenemos que mantener la distancia social y tenemos que ir haciendo las cosas paso a paso. Si hacemos las cosas paso a paso, estoy segura que lo vamos a ir consiguiendo y cada día podremos hacer más actividades que nos relajan y nos divierten a todos. Y mientras tanto, pues tenemos que ser muy prudentes y mantener, como repito todo el tiempo, nuestras medidas de precaución universales que son absolutamente claves para cortar esta diseminación y este contagio de este virus. Muchísimas gracias. Comenzamos con el turno de preguntas y empezamos con César García de Salamanca al día. Teniendo en cuenta que las autoridades sanitarias han dicho que la población más vulnerable ante el coronavirus son los mayores de 70 años, ¿qué consejos les daría a los mayores que aprovechan el horario de los paseos para ir al supermercado? ¿Es un riesgo innecesario? ¿Es recomendable que un vecino o un familiar les siga haciendo la compra? Y, por otro lado, ¿qué les diría a los mayores que, por miedo, prefieren no salir de casa ni siquiera para los paseos permitidos? Bueno, en principio, si pueden salir de casa solo una vez y aprovechan para el paseo y para la compra, eso no es incorrecto. Es decir, es disminuir de alguna manera las posibilidades de contagio. Decirles que si tienen que ir a comprar tiene que ser con todas las medidas de seguridad. Evidentemente, si a nuestras personas mayores y, sobre todo, si son vulnerables, si tienen enfermedades crónicas, les podemos ayudar haciéndoles la compra, pues, evidentemente, esto nos ayudará. Las medidas de seguridad, la mascarilla siempre, el lavado de manos para estas personas es, efectivamente, absolutamente clave. Y, evidentemente, si no quieren salir, la prudencia es un buen consejo. Pero también es verdad que cuando estamos mucho tiempo sin movernos y somos mayores y, a lo mejor, tenemos enfermedades crónicas, pues, dar un paseo puede beneficiar a mi hipertensión, a mi colesterol elevado, a mi diabetes o, incluso, a mis rodillas porque tengo artrosis. Por lo tanto, podemos, con mucha cabeza, compaginar esas cosas. Por lo tanto, yo creo que el sentido común es lo que más tenemos que aplicar y, cuando tengamos que salir, siempre sea con mucha prudencia. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. ¿Cómo fue la reunión con los gerentes de hospitales? ¿Se ha aprobado el plan de repliegue del UBU? ¿Cuándo retomará la actividad programada? Bueno, el UBU ya ha recibido la aprobación para su plan de desescalada y la actividad programada está prevista para arrancar entre los días 11 y 18. Sonia Linares, Onda Bierzo. ¿Cuántos sanitarios del hospital y del área de salud del Bierzo se han contagiado por COVID-19? ¿Están los centros de salud del área del Bierzo dotados de los recursos necesarios, como test PCR y equipos EPI, teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno ha dicho que serán piezas clave en la desescalada? Vamos a ver. Los sanitarios en el área del Bierzo, 136. 57 aislados y 79 positivos. En el hospital, 113. 48 aislados, 65 positivos. Primaria, 23. 9 aislados, 14 positivos. En cuanto a la preparación de equipos de protección individual y en cuanto a la preparación de test de PCR, estamos ya preparados para ir. Desde luego, donde ya estamos preparados es en las zonas básicas de salud, que ya son verdes, y en las otras, pues también, pero con tranquilidad. César Aldecoa, Es Radio Castilla y León. Ha hablado de un repunte debido a los casos registrados en los últimos días en atención primaria. ¿En qué criterio se basa el diagnóstico de estos casos? Estando en época de alergias, ¿puede estar relacionado el aumento de casos en Medora con situaciones de alergia? Bueno, ahora mismo ya estamos en situación de que el caso sospechoso sea confirmado por PCR. Por eso se ha trasladado esta función a los equipos de atención primaria. Si un médico de familia atiende a un paciente en el que hay sospechas por síntomas de que sea una enfermedad por COVID, le tiene que hacer una PCR en las primeras 24 horas. Por lo tanto, ahora mismo, ya hasta ahora eran sospechas, pero cada vez nos tenemos que acercar más a que cualquier sospecha se convierta en una PCR confirmada. En cuanto a las alergias que tienen síntomas, como puede ser la tos o los estornudos, hombre, en general una alergia no suele dar fiebre. Pero, evidentemente, si hay una sospecha, su médico decidirá la pertinencia o no de hacer una investigación con PCR. Vamos a hacer unidas dos preguntas, las que plantean Noelia Brandón, de León Noticias y Sonia Díaz, de Europa Press. Dado por sentado que la mayoría de la comunidad no pasará de fase, ¿habrá finalmente una revisión semanal de la misma? ¿Qué criterios mantiene para las áreas de mayor población y hasta qué punto se puede aliviar ese cero casos? Y, por otro lado, sí se ha abordado en la reunión de ayer con el Ministerio la posibilidad de avanzar de fases de forma semanal en Castilla y León para hacerlo de una manera más ágil y la creación de estándares en las ciudades para avanzar sin estar en situación de casos cero. También saber cómo lo acogió el Ministerio y cómo prevén explicar a la población de Castilla y León qué zonas entran en fase 1 y cuáles no, ya que este tema está generando gran confusión y muchos ciudadanos creen que el lunes el avance hacia una nueva fase es generalizado. Bueno, creo que hoy en la rueda de prensa he contado las zonas básicas que entran en la fase 1. También he contado las actividades que se hacen en fase 0 y en fase 1. En todas, en estas fases iniciales, sigue siendo muy importante toda la contención de los casos. Nosotros ayer en la reunión con el Ministerio, he de decir, como he dicho antes, fueron muy receptivos. Fue una reunión fácil, fue una reunión técnica, fue una reunión en la que nosotros establecimos nuestros puntos de vista, ellos nos preguntaron cosas, nosotros contestamos cómo lo teníamos preparado y, en principio, una de las cosas que pedimos es que hubiera flexibilización. Es decir, no esperar 15 días para proponer nuevas áreas, nuevas zonas, sino a medida que fuéramos teniéndolo, al menos cada siete días pudiéramos hacer una propuesta nueva de zonas. ¿Qué tenemos que garantizar en esta propuesta nueva? Cuando hacemos una propuesta para pasar a fase 1, no podemos garantizar que en esa fase 1 esas zonas no vuelvan a tener casos. Es bastante fácil que puedan volver a tener casos teniendo en cuenta que el coronavirus está circulando. Entonces, si hacemos muy, muy, muy bien las cosas, pues a lo mejor no tenemos ningún caso. Pero nosotros tenemos que garantizar en todas las zonas, pero especialmente en las zonas verdes, en las que vamos a consultar si tenemos síntomas inmediatamente a nuestros profesionales de la salud. Les vamos a decir qué es lo que nos está pasando. El médico va a determinar si eso puede ser compatible con COVID. El médico va a pedir que se haga la PCR en las primeras 24 horas. Mientras tanto, si esas sospechas son sospechas de tener infección, se procede al aislamiento de esa persona. Esa persona entra en aislamiento en su domicilio si es una sintomatología leve y tiene que estar en su casa esperando la PCR. Y si la PCR es positiva, tiene que hacer ese aislamiento durante 14 días, como hemos dicho. Si nosotros podemos vigilar ese caso que está en aislamiento, valorar los contactos que hay en torno a esa persona que tiene esa enfermedad y hacer un rastreo epidemiológico, eso nos va a permitir que aunque estemos en zona cero, si hay casos y los podemos contener y vigilar, seguimos, digo, en fase 1, vamos a seguir en la fase 1. Si lo que se produce es un incremento de casos muy importante, entonces nos tenemos que replantear volver a la fase inicial. Es decir, que las fases no son cerradas, no son estancas, no son garantía de no tener la infección. Vuelvo a repetir, los criterios que tenemos que tener siempre en cuenta son los criterios epidemiológicos y los criterios sanitarios. Por lo tanto, esto tenemos que tener esto muy claro, porque evidentemente llegar a cero casos para todos va a ser complicado. Pero si llegamos a una fase y estamos haciendo la fase inversa que tuvimos, si se acuerdan ustedes, teníamos una fase inicial de contención, luego teníamos una fase en la que había transmisión, en la que había una fase de mitigación, es decir, había más casos, pero todavía no estábamos en la tercera fase, que era la fase de transmisión comunitaria. Ahora estamos haciendo el camino inverso. Las personas que están incluidas en una fase en la que es verde, tenemos que poder hacer la fase de contención. Y la fase de contención significa, es una zona verde, no hay casos en los últimos siete días, pero si hay algún caso voy a tener que ser muy capaz de contenerlo. Si la contención vuelve a ser transmisión, ahí tenemos que volver a replantearnos las medidas que tenemos que aplicar. Pero, en principio, yo creo que si lo hacemos bien, si tenemos cautela, si tenemos prudencia, estoy segura de que podremos avanzar en fases. Y, de hecho, como ustedes han visto, en muy pocos días hemos avanzado de 26 a 39 zonas básicas de salud. Desde aquí también quiero volver a reiterar el agradecimiento a las diputaciones, a las delegaciones territoriales, a los delegados y subdelegados del Gobierno y a los ayuntamientos, porque ahora hay que ser muy exquisitos a la hora de no permitir entradas y salidas de nuestra zona básica de salud. Porque si es verde y permitimos que la gente vaya, pues probablemente volvamos otra vez a la fase cero si empiece a haber nuevos casos. Roberto Mayado, Onda Cero. ¿Qué respuesta le dieron ayer los responsables del Gobierno cuando les plantearon los fallos que han visto en el proceso de desescalada? ¿Le han pedido que Madrid no entre en fase uno? A ver, en nuestra reunión, ayer fue una reunión temática y el tema era Castilla y León. Es decir, en la reunión fue presentar y defender, que no hizo, la verdad, ninguna falta, porque reconocieron que habíamos hecho un trabajo muy serio, que estábamos muy preparados, que teníamos mucha información, que teníamos todos los indicadores que ellos nos pedían, que teníamos todos los datos epidemiológicos y sanitarios que se solicitaban y más. Y entre esta tarde y mañana, pues esta tarde volvemos a tener un consejo interterritorial. No sé si hoy se dirá, pero yo creo que entre esta tarde y mañana conoceremos si aceptan la propuesta que hemos hecho de Castilla y León y conoceremos cuáles son las propuestas para las otras comunidades. Nosotros, en principio, no tenemos nada que pedir de Madrid. Lo que sí que queremos es que se aplique la legislación y que todos ustedes saben que hasta que no vayamos a fases más avanzadas, como es la fase 2, no puede haber movilidad interprovincial y que tampoco puede haber una movilidad entre zonas que no tengan el mismo nivel y en la misma fase. Por lo tanto, hasta la fase 2 no hay movilidad. Por lo tanto, no podría haber personas que vengan desde Madrid a nuestras provincias colindantes, de momento. Y entre zonas básicas de salud, cuando haya varias zonas básicas de salud que sean verdes y no haya casos, se podrán mover en esas zonas básicas de salud. Eduardo Cantalapiedra, Diario de Ávila. ¿Qué decisión se ha adoptado sobre el nivel del estado de alarma en el complejo asistencial de Ávila para la recuperación de servicios? Si me puede detallar también cómo se llevará a cabo esa recuperación. Bueno, en el momento actual, evidentemente ayer es cuando se recogieron todos los planes de desescalada. Entonces, algunos ya han sido analizados y vistos por la Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria, como ha sido el caso que acabo de comentar de Burgos. Pero ahora mismo la zona de Ávila, es decir, el complejo asistencial de Ávila, está pendiente de la aprobación por la Dirección General de Asistencia Sanitaria. Y luego, antes de poner en masa, se tiene que presentar primero a la Junta Técnico-Asistencial del Hospital y a la Junta de Personal. Eugenio de Ávila, El Día de Zamora. ¿Le preocupa el aumento de casos registrados en Medora de Zamora y Toro y esa incidencia en menores tan extraña? Teniendo en cuenta esto, ¿preven que al final puedan pasar de fase centros de salud rurales y queden rezagadas todas las capitales? En principio, las capitales de provincias se van a quedar de momento en la fase cero y solo, como ya conocen, van a pasar a algunas zonas básicas de salud. Nosotros creemos que hay determinadas provincias que pueden avanzar un poco más rápido y a lo mejor podemos incorporar en breve algunas capitales de provincia. Lo que sí que hemos de decir es que en Zamora se han hecho muchos test. Bueno, se están haciendo muchísimos test. En los test estamos descubriendo algunas personas que pueden ser IGM positivas y en esos casos tenemos que hacer la PCR y la gran mayoría no se confirman, pero algunas son PCR positivos. Entonces, el hecho de estar cada vez haciendo más test y de tener más equipos de protección individual es una de las garantías que tenemos para seguir trabajando. Pero vuelvo a decir, la prudencia es fundamental. No me preocupa que haya zonas que se quedan rezagadas. A mí lo que me preocupa es decir, prefiero llorar porque se me enfaden las personas porque no queramos correr que llorar porque haya fallecidos o porque haya un fallo en nuestra vigilancia epidemiológica y tengamos muchos más casos. Por lo tanto, yo sigo diciendo la prudencia sigue siendo fundamental. Por lo tanto, tranquilidad, no vayamos a correr. Nosotros queríamos correr al principio, pero ahora lo que queremos es seguridad. Y yo creo que la seguridad es ir de la mano de la vigilancia epidemiológica y de los criterios sanitarios. Carlos Gil, la opinión de Zamora. Las zonas básicas de salud de Zamora que pasan a la fase 1 están atendidas por 49 médicos y 43 enfermeras, según la catalogación que se había hecho anteriormente de siete zonas básicas de salud. ¿Se va a incrementar plantilla y en su caso cuántos profesionales y dónde? ¿Cómo se explica el repunte en toro que ya es zona roja? Bueno, en principio no está previsto en zonas en las que hay unas dotaciones tan amplias de profesionales, de médicos y de enfermeras. En un inicio, en esas plantillas no se van a aumentar. Si vemos que la vigilancia epidemiológica nos indica que tenemos que aumentar, pues evidentemente a medida que vaya aumentando la actividad, porque a lo mejor aumenta la desescalada, iremos adaptando la situación. En toro han aumentado los casos tras la confirmación de la infección con la realización de test y PCR en las residencias. Ya la confirmación mediante test de los pacientes que tenía registrado en historia clínica procesos compatibles con infección por COVID-19. El hecho de que nosotros vayamos ya pidiendo que cualquier médico que declare un caso probable de COVID haga una PCR hace que vayan aumentando probablemente los casos. En Alta Sanabria, bueno, esta es una zona que tiene 16.092 habitantes y están atendidos por un número muy importante de profesionales, médicos y enfermeras. Pero esto no quiere decir que cuando vayamos analizando zona a zona, ahora son muy pocas las zonas que salen a zona verde, se van a analizar de la mano de los profesionales. En aquellas zonas donde se vea que se necesita, evidentemente se hará el refuerzo. Álvaro Hernández, Cadenaser. ¿Puede confirmar que ayer se produjeron contrataciones de personal de 4 de la tarde a 12 de la noche para la realización de test en las residencias de mayores? ¿Esta modalidad de contratación no resulta un tanto extraña? Todo es muy extraño en una pandemia. Hemos hecho contratos de fines de semana, hemos hecho contratos de todo tipo ahora para intentar ir lo más rápido posible y abordar determinadas situaciones. En este caso se hicieron seis contratos de refuerzo, se hacen para cubrir horas para necesidades concretas puntuales y que se pagan como horas de atención continuada. En concreto, se ha hecho en atención primaria de Salamanca porque, como ustedes mismos han visto y nosotros habíamos detectado ya y ya se había indicado la pertinencia a la gerencia de atención primaria de Salamanca, que teníamos que mejorar el despistaje, el porcentaje de despistajes en residencias. Si bien es cierto que se habían despistado ya y despistado, quiero decir, hecho el screening en las diferentes residencias donde había casos y sobre todo en las críticas, pero queríamos al igual que en el resto de las provincias que estuvieran las residencias 100% cubiertas y analizadas. Y el hecho de querer que no hubiera ese decalaje por provincias hizo que tomara el gerente de atención primaria esta decisión para poder tener la máxima cobertura posible de residencias. Félix Oliva, Tribuna Grupo. Sí, como parece el Ministerio ha aceptado la propuesta de la Junta de hacerla desescalada por zonas básicas de salud y ha aprobado el primer grupo, ¿le preocupa que la aparición de zonas rojas retrase futuros avances de otras zonas? Pues me preocupa la aparición de zonas rojas en cualquier sitio, tanto en las zonas que hayamos dicho que son verdes como en las zonas que ahora mismo no lo son. Me preocupa si son zonas rojas en las que es por transmisión comunitaria, es decir, en las que tenemos muchos casos. No me preocupa si es una zona que aparece un caso por PCR, lo podemos aislar y lo podemos contener. Si podemos hacer una contención epidemiológica, no me preocupa. O sea, lo que me preocupa es que podamos hacer de una manera perfecta la detección del caso, la PCR en las 24 primeras horas, la vigilancia del entorno, el estudio de contactos. Eso es lo que me preocupa. En el caso de que esa fuera más extensa, es decir, que no fuera un caso, dos o en una residencia, en un sitio donde está contenido, eso significaría que estamos en transmisión comunitaria y significaría que tendríamos que retroceder. Oscar Rodríguez, Agencia EFE. Ayer el vicepresidente aseguró que son los políticos quienes tienen que asumir las responsabilidades por la toma de decisiones, no los técnicos y expertos. ¿Cree que es justo que dimita a la directora de Salud Pública de Madrid por una decisión como la adoptada por el Gobierno autonómico? ¿Puede esta dimisión marcar una tendencia por la cual los criterios técnicos primen sobre los políticos o todo va a seguir igual? Vamos a ver. Yo lo que creo es que una crisis sanitaria tiene que resolverse con criterios sanitarios y criterios epidemiológicos. Y siempre es muy loable cuando los criterios políticos se unen a estos criterios sanitarios epidemiológicos. He de decir que en esta comunidad tenemos mucha suerte porque hay consenso político de todas las fuerzas políticas en las propuestas que hemos hecho. Tenemos consenso con el ministerio y desde luego tenemos un consenso extraordinario dentro del propio gobierno. Es decir, tanto el presidente, vicepresidente y todos los consejeros, hemos estado todos trabajando para que esta crisis sanitaria saliera adelante. Y desde luego siempre se han respetado los criterios objetivos y criterios sanitarios epidemiológicos. Ricardo García Ureta, El Mundo de Burgos. En el Hospital de Burgos se están dando fechas para dentro de un año a pacientes con consultas suspendidas en estos días por la crisis sanitaria. Un año parece mucho tiempo, aunque no se trate de consultas urgentes. ¿Cómo van a ponerse al día los hospitales de la comunidad con esta lista de espera? ¿Cómo está actualmente el ritmo de operaciones quirúrgicas? Bueno, vamos a ver. Las consultas externas de momento, mientras exista la pandemia del COVID-19, tenemos que priorizarlas. Y por una parte, se priorizan las consultas no presenciales y para las presenciales se tienen que reducir el número de pacientes en las salas de espera. Es decir, lo que no podemos es tener salas de espera con 40 y 50 pacientes esperando fuera. Por lo tanto, ahora de inicio se van a citar las consultas preferentes y urgentes y se van a citar con este criterio de distancia social y de organización. Todo ello se tiene que hacer en coordinación con atención primaria. Algunas de las interconsultas a lo mejor se pueden resolver con interconsultas telefónicas o telemáticas entre niveles sin necesidad de que el profesional se mueva. Los servicios de admisión ahora están revisando el programa de citas para adaptarlas a la nueva situación. Tengo que decir que ojalá esta pandemia hubiera desaparecido. Ojalá no estuviéramos declarando casos nuevos porque podríamos intentar normalizar de una manera mucho más ágil. Pero mientras el COVID esté presente, tendremos que hacer actividades COVID y actividades no COVID en paralelo, pero siempre con las máximas garantías de seguridad. Los servicios irán contactando, los servicios de admisión telefónicamente con los pacientes y lo tendremos que combinar las consultas presenciales preferentes y urgentes con la aparición de nuevas consultas. Evidentemente, ahí tendremos que trabajar mucho entre niveles para distinguir lo que es muy importante verlo, lo que es una revisión y que se puede hacer una analítica y desde primaria con hospitalaria se puede organizar. Por lo tanto, estamos todavía en un escenario complicado, no es un escenario de normalidad. En el hospital de Burgos hay ocho quirófanos abiertos para, de momento, atender lo que no han dejado de hacer nunca, que es la cirugía oncológica y la no demorable. Carolina Tabanera, Cadena Copé. ¿Les preocupa un repunte significativo de los casos en zonas limítrofes de Castilla y León, teniendo en cuenta que las comunidades vecinas sí entrarían en la fase 1? ¿Podría producirse? ¿Les ha dado el ministro en el encuentro de anoche el nombre de los expertos que le asesoran? Bueno, vamos a ver. En la fase 1 tengo que recordar que no hay movilidad entre provincias. No hay movilidad entre provincias. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nadie va a venir de una provincia cercana a la nuestra, excepto a la movilidad laboral. Y la movilidad laboral se tiene que hacer con los requisitos que se han establecido para el transporte y, en general, para el transporte público. En la fase 1 solamente hay movilidad entre zonas, que sean dos zonas básicas de salud, que compartan, siempre estando dentro de la misma provincia, que compartan la situación epidemiológica y están en la misma fase. Tenemos una persona de contacto, pero ayer la reunión fue, yo creo que de alto nivel, porque estaba la vicepresidenta cuarta, estaba el ministro de Sanidad, estaba Fernando Simón, estaba la directora general de Salud Pública, estaba el secretario general, había otros directores generales y había personas técnicas. Y por nuestra parte exactamente igual. Entonces, tenemos contactos. Nuestros técnicos contactan con sus técnicos, pero a la hora de decisión fue el vicepresidente, nuestros expertos, Nacho Rosel, estaba nuestra directora de Salud Pública, nuestro director de Sistemas de Información y yo misma, así como el gabinete y prensa, que estábamos en la reunión. Silvia García, Noticias Castilla y León. Por favor, ¿podría explicarnos cómo será el funcionamiento pautado para los centros de salud de las zonas que entrarán en fase 1, la dotación específica de medios técnicos y personal, como por ejemplo el epidemiólogo de rigor y cuál será la forma de proceder para identificar y aislar rápidamente cualquier caso nuevo sospechoso? Bueno, en todas las zonas básicas de salud seleccionadas se establece el correspondiente procedimiento en atención primaria para garantizar que todos los casos sospechosos que no requieran ingreso hospitalario y sean manejados en este nivel de atención se mantengan en aislamiento y se pide en las primeras 24 horas la PCR. El aislamiento se tiene que establecer inmediatamente cuando un médico de familia sospecha que una persona puede estar infectada por el COVID. Se mantiene hasta transcurridos tres días después de la resolución de la fiebre y del cuadro clínico con un mínimo de 14 días desde el inicio de los síntomas. El seguimiento y el alta siempre tienen que ser supervisados por el médico de familia o por el pediatra en su caso. En el momento que se detecte un caso sospechoso se iniciará la búsqueda de sus contactos estrechos. El periodo a considerar son los dos días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado. Para todos los casos confirmados que sean residentes en centros para mayores o en centros sociosanitarios que no requieran ingreso hospitalario y sean tratados en la residencia se indicará el aislamiento en el centro donde residen. En cuanto a la detección precoz de infección por COVID y vigilancia y control epidemiológico son aspectos esenciales de la atención primaria. La atención primaria recordemos que es comunitaria, es decir, no es por nada que los médicos que trabajan allí son especialistas en medicina familiar y comunitaria. Por lo tanto, tienen preparación suficiente como para hacer la detección de los casos a través del acceso a las pruebas diagnósticas de forma rápida, test de anticuerpos y las PCRs, el consejo de aislamiento precoz y la colaboración con el epidemiólogo de referencia para hacer en salud pública la contención y la trazabilidad de los contactos. Si para la trazabilidad de los contactos y el estudio de los contactos y el aislamiento de los contactos se precisa que haya mayor seguimiento y en el centro de salud no se puede hacer, habrá un refuerzo de una, dos, tres personas, las que se necesiten según el número de casos que se notifiquen y la necesidad que se tenga. He de decir que tenemos muy claro en esta consejería que queremos hacer una apuesta para la salud pública, que tenemos que reforzar la salud pública con epidemiólogos y con personal suficiente en los diferentes servicios territoriales y que además ellos sean el referente de la persona que haga la vigilancia epidemiológica. Se va a designar, a determinar una persona por centro de salud que van a ser los responsables de la vigilancia epidemiológica. Pero recuerdo que la vigilancia epidemiológica es de todos y cada uno de los profesionales de atención primaria que trabajan en los centros de salud y que necesitarán en algunos casos un apoyo. Belén Hernández, La Gaceta de Salamanca. Solo Castilla y León y Cataluña no proponen a todo su territorio para pasar a la fase 1. ¿Qué está haciendo la Junta para sacarnos de la fase 0? Bueno, la Junta está trabajando desde el momento cero de todo este desastre de pandemia para contener la pandemia. De hecho, no sé si recuerdan ustedes en los primeros tiempos, les contaba que la curva casi iba en vertical. Si la curva hubiera seguido yendo en vertical, probablemente nuestro número de fallecidos sería tres veces superior y nuestro número de infectados hubieran colapsado realmente de una manera total a nuestras UCI. Por lo tanto, nosotros estamos conteniendo desde el primer momento. No hemos dejado de hacerlo para resolver esta pandemia. Ahora mismo lo que estamos trabajando de manera clave es para pasar de la transmisión comunitaria a la mitigación y a la contención de casos. Y las zonas verdes son zonas en las que queremos estar en la fase de contención de casos. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo todos? Los ciudadanos estamos siendo muy rigurosos con el aislamiento en el caso de que tengan que estar aislados, con la cuarentena en el caso de que tengan que hacerla, con las salidas en las franjas horarias y el tiempo que se les dice que se tiene que hacer, con todas las medidas de precaución universal que tenemos que aplicar todos y en todas las fases. Estas medidas son las que nos van a proporcionar que nosotros podamos pasar a fase 1. Por nuestra parte, por la parte del sistema sanitario es la organización de tener los equipos de protección individual para nuestros profesionales, las pruebas y los test para hacerlo y la organización suficiente para hacer esa PCR en las 24 horas y mandar a los diferentes laboratorios para tener los resultados. Y lo que hacemos es, esto no es algo que decida porque yo tenga un capricho de esto pasa a fase 0 y esto pasa a fase 1 y esto pasa a fase 2. Tenemos que ser muy rigurosos, muy estrictos con los datos epidemiológicos, con los datos sanitarios, porque esto es proteger, es protegernos. Entonces, si lo hacemos bien, si vamos con cabeza, si hacemos las cosas suficientes, para mí sería muy fácil decir, ah, todos en fase 1, pero nos morimos de pena si tenemos un repunte, nos morimos de pena si los niños se contagian, nos morimos de pena si nuestras personas ancianas vuelven a tener infecciones y se mueren. Eso sería absolutamente terrible. Por lo tanto, la prudencia, la colaboración de todos y cada uno de nosotros. Esto es un tema de todos, es un tema que nos llama a todos, porque esto es evidentemente, no solamente es una decisión individual, es una decisión ética y moral. Tenemos todos que trabajar para intentar salir todos de la pandemia. Por lo tanto, esto no es algo que dependa de mi trabajo. Si solo dependiera de eso, les juro que no descansaría ni un minuto en mis 24 horas del día. Pero, evidentemente, no solamente depende de mí, ni depende de toda la estructura que está conmigo, ni depende de todos los profesionales sanitarios que han estado dando algunos y muchos de ellos el 200 y 300 por ciento. Esto depende de cada uno de nosotros y cada uno en su parcela y en su responsabilidad. Visitación Andrés, Agencia ICAL. Teme la Junta que la no fijación de unas tasas para pasar de fase, pues solo existen en la capacidad asistencial, lleve a que las decisiones puedan estar más abiertas en los criterios técnicos y tener algo de discrecionalidad. Y nos puede decir a qué se debe que Castilla y León sea en los últimos 15 días la comunidad con más incidencia. ¿Es porque se hacen más test? ¿Por las últimas medidas de alivio o por contagios que afloran ahora? Pues visitación. La pregunta es muy buena porque casi se contesta ella sola. Es decir, que es evidente. Nosotros tenemos tasas, tenemos indicadores y ayer, desde luego, en la reunión con los expertos y con las personas del ministerio estuvimos hablando de criterios, estuvimos hablando de indicadores, estuvimos hablando de estándares. Es decir, que no todo es cualitativo, sino desde luego nosotros proponemos nuestros criterios. ¿El por qué hay repuntes? Pues las tres razones son las que pueden explicar los repuntes. Por una parte, estamos haciendo muchos más test. Al hacer más test, estamos detectando personas que tienen inmunoglobulinas y, por lo tanto, les hacemos PCR. A todo caso sospechoso le hacemos PCR. Es decir, que ahora mismo estamos ya en disposición de poder atacar de una manera clara el diagnóstico de la enfermedad. Por lo tanto, esa es una razón. También creemos que las medidas de alivio hace ya diez días que salieron nuestros niños y, evidentemente, parte puede ser por el tema de hacer más test, pero también hemos detectado algo y ha sido que los niños que teníamos detectados hace una semana, pues no solamente ha bajado, sino que ha habido un incremento de tasa en niños. Es verdad que los niños suelen ser casi asintomáticos o con enfermedades muy leves, pero es verdad que también les afecta. Y no sabemos el papel que tienen como vectores en la enfermedad. Por lo tanto, es muy importante que no se mezclen los niños con los ancianos. Es muy importante ese tema por la fragilidad que tienen las personas mayores. Entonces, en principio, las tres razones son las tres. ¿Qué pesa más? Pues ahora mismo es difícil de determinar. Es verdad que hacemos más test. Es verdad que cuando hacemos test hacemos PCR. Es verdad que hacemos PCR cuando empezamos a tener sospechas y las tenemos que hacer en las primeras veinticuatro horas, pero es también verdad que las medidas de alivio, si no las hacemos de una manera absolutamente rigurosa, nos pueden llevar a un repunte. Martín Díaz, Tribuna Universitaria. Las consultas de atención especializada se suspendieron con el estado de alarma. ¿Tienen un plan para recuperarlas después de casi dos meses? Pues evidentemente tenemos un plan, pero como he dicho antes, tenemos que tener un plan muy cauteloso y muy cautivo. ¿Y por qué cauteloso? Cauteloso porque el principio de prudencia es importante y cautivo porque estamos cautivos de la presencia todavía del COVID-19. Es decir, tenemos que seguir teniendo circuitos COVID-19, tenemos que seguir teniendo no COVID, es decir, que tenemos a nuestros hospitales trabajando en paralelo. En Salamanca ya nos han remitido el diseño de su plan de desescalada, en ese contempla ya la incorporación de los pacientes pendientes de consultas a las agendas de servicios y unidades y siguiendo los criterios de dicho plan que irá en consecución con el plan de desescalada social, pero también teniendo en cuenta lo que he dicho antes, con criterios de distancia social, con criterios de distancia entre consultas. Entonces, esto hace que tenemos que recordar que en estos meses que vayamos intentando normalizar nuestros hospitales, las consultas no presenciales y telefónicas van a seguir existiendo en las urgencias, en las prioridades 1. Evidentemente, a la prioridad 1, si es posible, se hace la consulta presencial a los pacientes oncológicos y, desde luego, las consultas preferentes no demorables han seguido siendo atendidas durante todo este tiempo. Sergio García, Soria Noticias. ¿Cuándo vamos a poder ofrecer un número más exacto de los fallecidos por provincias? Me explico. El registro Medora parece solo contar los casos confirmados con COVID, 219 en el caso de Soria, dejando fuera a los fallecidos con sospechas, pero sin test. En las residencias todavía no tenemos el dato provincializado de cuántos de los fallecidos lo hicieron en el hospital y cuántos en la propia residencia. Y luego, el dato más enigmático, ¿cuánta gente ha fallecido en casa, en el trabajo o en la calle con COVID? Con todas estas dudas, ¿cómo puedo saber si en Soria los fallecidos son 219 o cerca de 400? Nada, solamente era que el periodista indicaba que, además de gracias, también por ser prudente. Muchas gracias, Sergio. Vamos a ver. Siempre he dicho, y ustedes saben que yo he defendido que el mejor registro que tenemos es el registro civil, porque es el registro que lo recoge todo. Recoge cuál es la causa inmediata, cuál es la causa desencadenante, recoge dónde falleces. Pero, mientras tanto, lo que hemos ido es trabajando con nuestros propios registros. Entonces, el registro actual de mortalidad de COVID de la página de datos abiertos, la que tenemos nosotros publicada, recoge fallecidos tanto confirmados por PCR o pruebas de anticuerpos como con sospecha de COVID desde el 1 de marzo, independientemente del lugar donde han fallecido. Es decir, que pueden haber fallecido en sus domicilios, en la calle, como usted me dice, o en el hospital. Teniendo en cuenta que en el hospital de Soria han fallecido 116 pacientes confirmados por COVID, los otros 103 identificados como posible COVID o confirmado han fallecido fuera del hospital. Como usted sabe, el certificado médico oficial es el documento, como he dicho antes, que recoge todo este tipo de cosas y que, evidentemente, en algún momento tendremos el estudio y el reflejo que nos vendrá desde los registros civiles del Ministerio de Justicia. Y esto lleva siempre un retraso temporal. Y nosotros nos hemos querido acercar a través de nuestras fuentes de datos. Igual que Medora ha sido una fuente de datos importante para los casos, también lo es para los fallecimientos y las tarjetas individuales sanitarias. Por lo tanto, cruzando todas esas bases de datos es por lo que hemos podido ofertar en datos abiertos los datos que les estoy comentando ahora. Pues vamos ya con las preguntas que han ido entrando durante la rueda de prensa. Este turno recordamos que posibilita una pregunta por medio. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. Dada la importancia que tiene para Castilla y León, sobre todo en provincias limítrofes como Segovia y Ávila, ¿cree que el Ministerio de Sanidad, como autoridad sanitaria máxima, debería prohibir que Madrid pase a la fase 1, dado que, parece claro, no cumple los requisitos para ello? Algo que denuncia incluso la taller directora de Salud Pública. Bueno, no sé qué pasará con Madrid. Esta tarde lo sabremos o mañana por la mañana. Lo que sí que tengo muy claro es lo que he dicho antes. No se puede viajar entre provincias hasta no estar en la fase 2. Es decir, que el riesgo para Segovia, Ávila, Salamanca, que puede haber trasladados desde Madrid, no debería de existir, excepto aquellas personas que viajen por razones de trabajo y que tienen que, de alguna manera, ser muy rigurosos con las medidas de contención. Pero, en principio, no están previstos los viajes en la fase 1, sí entre zonas que comparten la misma fase, pero dentro de la misma provincia. Quique Yuste, del Norte de Castilla. Esta mañana el Ayuntamiento de Segovia ha aprobado una declaración institucional con el voto a favor de PSOE, PP, Ciudadanos, Izquierda Unida y Podemos, en la que reclama a la Junta de Castilla y León que en los próximos presupuestos autonómicos se incluya una partida para la rehabilitación y puesta en marcha del Hospital Policlínico de Segovia o, en su defecto, dotar a la ciudad de una segunda infraestructura sanitaria que subsane las carencias de Segovia. ¿Piensa la Junta atender esta petición? ¿Está en sus planes la rehabilitación del Policlínico o dotar de una nueva infraestructura sanitaria a Segovia? Bueno, vamos a ver. Esto ha sido muy estudiado. El Policlínico parece ser un edificio magnífico, pero es un edificio que necesitaría tanta inversión para reconvirtirlo en una estructura moderna que permitiera dar las mejores prestaciones que necesita un hospital en este momento, que es muy probable que valoremos más la segunda alternativa que ellos proponen, que es un edificio nuevo. Evidentemente, Segovia necesita infraestructura y Segovia sí que tiene que ser priorizada. Raúl Mata, La Razón. Parece que están aumentando los casos entre los niños. La Junta recomienda que los menores dejen de salir de casa por todo el riesgo que supone o aún es pronto. No, yo creo que lo que tenemos que hacer es que si hacemos las cosas bien. El problema es que hemos visto en muchas fotos que hay muchas familias que lo han hecho magníficamente bien, lo han hecho de diez. Pero hay otras familias que uno ve que no, que juegan al balón, que están unos encima de otros. Eso no es respetar la fase cero, eso no es las medidas de contención. Entonces, sí que hemos visto que ha habido un pequeño repunte de cero a diecinueve años de declaración de casos en estas franjas horarias. Con lo cual, bueno, pues hay que tener mucho cuidado y, desde luego, pues ver algún adolescente por la calle en grupos de cinco o seis con botellas de alcohol, porque van a hacer el botellón, pues me consta que la policía está muy pendiente de esto y me consta que además ha intervenido en alguno de los casos. Entonces, estas cosas las tenemos que evitar, porque precisamente esto, si no respetamos, o sea, las franjas horarias están puestas por algo. Y el tema del kilómetro, el tema de estar una persona por cada tres niños, todas esas cosas han sido meditadas, han sido evaluadas por técnicos, han sido evaluadas por sociedades de pediatría. Entonces, en todos los casos lo que se nos aconseja es prudencia, es decir, que no salgamos con más de tres niños, que los niños intenten estar solos, que no vayamos a columpios donde han podido ser tocados y manoseados, que ellos pueden salir con sus juguetes, que hay que hacer una desinfección de los juguetes cuando lleguemos a casa, el lavado de manos muy constante. Pues evidentemente, si eso lo tenemos en cuenta, pues yo creo que no será necesario recrudecer. Pero hay que obedecer, o sea, de verdad que puede ser muy aburrido obedecer normas, pero evidentemente cuando estamos hablando de salud hay que hacerlo. Entonces, sería bastante triste que los repuntes aumentaran, que los niños aumentaran, que tuviéramos mayores y ancianos que tuvieran casos, que tuviéramos fallecimientos, eso sería verdaderamente terrible. Aurelio Martín, el día de Segovia. Hemos conocido que se ha propuesto a la zona de Sepúlveda a la fase 1, sin embargo, también figura en verde en los últimos siete días la de Sacramenia. ¿Por qué no ha sido propuesta? ¿Lo tiene previsto para próximos días? Bueno, en Sacramenia ha habido una PCR positiva y recientemente, y por principio de cautela, hemos querido esperar, pero probablemente en breve salga. Lo que pasa es que no cumplía muy bien todos los días. Entonces, preferimos la cautela. María Rosado, Agencia F. ¿En qué medida le preocupa que Castilla y León se mantenga en los últimos cuatro días en cerca de 800 posibles contagios, según los datos de Medora? ¿Lo vinculan con la salida de los niños? ¿Cuál es el perfil de esos contagiados? ¿Padres y madres que acompañan a sus hijos en paseos? ¿Los propios menores o profesionales sanitarios? Bueno, como he dicho en la respuesta anterior, lo que he dicho es que puede ser por las tres causas. O sea, por una parte, creemos que se debe a que estamos haciendo muchos más test y, por lo tanto, cuando tú detectas en los test de anticuerpos que tienes que hacer una PCR, se hacen más PCRs. Estamos haciendo PCRs en sospechas y, por lo tanto, esto aumenta el número de personas que son declaradas. Por otra parte, sí que creemos que la salida de niños y, sobre todo, si no se ha hecho a la perfección, puede haber influido en que haya más contagiados. Hemos estudiado por bloques y donde nos ha llamado la atención ha sido de los 0 a los 19, que ha habido un pequeño repunte de los declarados el lunes pasado a los declarados este lunes. Hemos visto que había un número mayor. Entonces, bueno, yo creo que son las variables que son las que pueden indicar. Con lo cual, yo aconsejo que se siga saliendo con los niños, pero que se siga cumpliendo estrictamente las normas de seguridad y de higiene y de cautela. Montse Serrador, ABC. ¿Fue un error del presidente del Gobierno fijar con tanta antelación unas fechas concretas para avanzar en las fases y eso ha podido complicar la decisión de las comunidades por el miedo a quedarse atrás? ¿Cree que el Gobierno regional habría sido tan prudente en su planteamiento de desescalada sin que la consejera de Sanidad y el vicepresidente de la Junta fueran médicos? Bueno, yo no sé si esto último hubiera podido influir. Yo creo que no, porque yo creo que son personas absolutamente sensatas. Yo quiero pensar que, aunque un vicepresidente o una consejera no hubieran sido médicos, quiero pensar que hubieran tenido también asesores y expertos que para nosotros han sido claves a la hora de determinar qué debíamos de hacer. Es decir, no solamente el hecho de ser médicos, ha hecho que evidentemente nosotros viéramos la trascendencia del problema desde el momento uno. Yo quiero pensar que hubieran tenido expertos suficientes como para decirles que tenía que haber criterios epidemiológicos y criterios sanitarios. Yo, desde luego, he de decir que nosotros no hemos tenido nunca ningún problema, nunca ningún problema. Hemos sido perfectamente entendidos. Yo creo que todo el Gobierno ha entendido la trascendencia de lo que estamos hablando, no solamente todo el Gobierno, toda la oposición, todas las conversaciones que se han mantenido con la oposición por los diferentes miembros del Gobierno. Siempre ha habido un consenso muy claro y, evidentemente, yo creo que nosotros… No puedo saber qué hubiera pasado en otras circunstancias, pero, desde luego, que nosotros hemos tenido muy claro cómo teníamos que ir, cómo eran las fases, tanto en el inicio, que queríamos ir más rápidos, como ahora, que queremos con más cautela. No hemos tenido miedo y, desde luego, nosotros no nos comparamos. Es decir, no tenemos ningún miedo a quedarnos atrás. Lo dijo el vicepresidente ayer, yo lo digo en muchas ocasiones. No tenemos ningún problema en que alguien nos riña porque, ves, no está pasando nada y están yendo más deprisa. Yo preferiría, desde luego, que esto suceda, que no, que haya problemas porque tengamos más casos, porque tengamos más enfermos, porque tengamos las UCI llenas y porque tengamos más fallecidos. Por lo tanto, yo sigo diciendo lo mismo. Necesitamos prudencia y yo creo que deberíamos de ser prudentes en todas las comunidades. Hay algunas que es mucho más fácil para ellos determinarlos porque han tenido una incidencia más baja. Es decir, que Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia o Andalucía sean más cautos porque han tenido una incidencia inicial muchísimo menor que la nuestra, pero todas las comunidades que, como se veía ayer en ese mapa, que es un mapa bastante importante, que es la letalidad, con estos datos que tenemos epidemiológicos, yo creo que nos debemos y se lo debemos a las personas que tanto han sufrido en esta comunidad, prudencia. Rubén Fariñas, León Noticias. ¿Podría indicarnos en el caso de León Capital cuál es la situación concreta a nivel sanitario y qué previsión estiman el medio plazo? Bueno, en principio, León Capital, pues ahora mismo yo creo que la curva de León está mejorando. Los datos de prevalencia van en descenso. Vamos a ir con cautela y con prudencia. Yo sé que todo el mundo quiere que yo dé fechas y de certidumbres, pero es que no las tengo. Entonces, y como no las tengo y voy todo el rato mirando los papeles y a ver cómo sube esto y cómo baja y esto, cómo funciona, pues es evidente que tenemos que seguir teniendo toda la cautela del mundo y en León, igual que en cualquier otra provincia. No va mal, en León no va mal, pero… Pablo Lago, El Mundo de Castilla y León. ¿Qué criterios se aplican ahora para desescalar una zona en vista de que ya no es el de cero contagios en los últimos siete días? Desde hace doce horas han incrementado en un cincuenta y cinco por ciento las zonas. Van a ser treinta y nueve o mañana pueden ser sesenta y siete. ¿Es cambiante? Ustedes aseguraron ayer categóricamente que la prudencia les llevaba a desescalar solo veintiséis zonas. ¿Por qué ese cambio tan radical en número de zonas en doce horas? Vamos a ver, las veintiséis zonas las declaramos ya hace tiempo cuando nos pidieron que hiciéramos el estudio, yo creo que hace ya más de una semana que hicimos la propuesta. En esa semana, en ese momento, había veintiséis zonas básicas de salud que no tenían casos. En el análisis epidemiológico del número de casos declarados, de las PCRs que tenemos, de la atención primaria y los centros de salud con dotaciones suficientes para hacer la vigilancia epidemiológica nos lleva a que en esta semana pues hemos dado ese salto a treinta y nueve y ojalá lleguemos a la semana que viene a sesenta y siete o ojalá a doscientos cuarenta y siete que son las doscientas cuarenta y siete zonas básicas de salud que tenemos. No podemos asegurarlo, tenemos que ser muy vigilantes, tenemos que mirar siempre los datos que son los datos epidemiológicos, que son los datos de contagio, los datos de PCRs que tenemos, cuál es la incidencia acumulada, cuál es la incidencia que tenemos actualmente, cuáles son las dotaciones sanitarias que tenemos en cada una de las zonas, si la UCI y las camas están preparadas para el caso de que tengamos un repunte. Entonces, con todos esos criterios y más es cuando nosotros podemos ir desescalando. Recuerdo también que son zonas en principio rurales, con poca población, con bastante aislamiento en las que, bueno, es bastante fácil también hacer algo que nos pide el Ministerio, que es el control de movilidad. Entonces, ojalá, esto que me dice que dentro, lo que hemos pedido es hacerlo en vez de esperar quince días, seguir, nosotros lo evaluamos día a día, pero que hagamos la propuesta a los siete días y probablemente pues vayamos, porque yo creo que hay una conciencia social muy amplia, hay mucha gente que lo está haciendo muy bien y yo creo que podemos ir desescalando sin problemas. Tenemos dos últimas preguntas. La penúltima la hace Sonia Díaz de Europa Press. ¿Cuándo está previsto que el Gobierno dé el sí definitivo para que en Castilla y León pasen a la fase 1 las 39 áreas de salud que ha indicado? Nosotros hemos mandado las 39. Nos dijeron ayer y además fueron ellos mismos los que nos lo dijeron, oye, esto lo habéis mandado hace muchos días, queréis analizar la situación y os proponemos que hoy lo actualicéis. Y ese también es el motivo, también es respuesta con respecto a la anterior. Es decir, ellos mismos habían analizado nuestros datos y habían visto que podíamos tener más zonas, porque evidentemente nuestro mapa está en abierto, entonces habían visto que podía haber más zonas y nos propusieron abrirnos este plazo y que el plazo fuera más frecuente. Entonces, en principio, nosotros hemos hecho esta mañana esta propuesta, esta tarde tenemos Consejo Interterritorial y yo me imagino que esta tarde mismo tendremos la respuesta de si realmente ellos dicen que son estas 39 o nos dicen que hay las 26 o nos dicen que necesitan más datos, pero en principio podrían pasar a fase 1 estas 39 zonas. Y finalmente, Sergio García, Soria Noticias. Habla usted de la situación de Segovia que necesita una atención especial en sus equipamientos sanitarios. En esa misma línea, ¿considera usted que la Junta debe priorizar y aumentar la inversión para culminar cuanto antes las obras del Hospital Santa Bárbara, que ya llevan unos 10 años de retraso sobre los planes iniciales? Por supuesto que sí. De todo este dinero que nos va a remitir el Gobierno en relación al COVID, parte del dinero que recibamos va a ser en infraestructuras, en dotaciones, en personal. Es decir, que esto lo vamos a analizar con total seguridad. Y, desde luego, en las zonas donde ha habido problemas con las uvis o hemos tenido limitaciones, evidentemente se van a priorizar. Y, desde luego, Segovia es una de ellas. Muchas gracias. Terminamos aquí. Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho, por favor, porque si ustedes se cuidan, nos cuidan a todos y entonces seremos zonas verdes todos y podremos pasar a las diferentes fases. Pero paciencia. Paciencia porque tener prudencia significa que, a lo mejor, en breve vamos a poder ir muy deprisa. Muchas gracias a los alcaldes. Cuiden a su población. Estoy segura que lo hacen. Cuiden de las medidas que les pedimos su colaboración porque no hay nadie que conozca mejor su contexto y su pueblo que los propios alcaldes. Muchas gracias. 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 Gracias.